Música Hola, hola estimados amigos, bienvenidos a este nuevo video Hoy me encuentro nada menos y nada más que acá en Xucay Acá está señores del río Cañar, vamos a hacer un video bien corto Así que ya saben amigos, bienvenidos a este nuevo y pequeño video Justamente estaba andando por acá y veo que dice río Cañar Este río nace desde las faldas del Buerán en la provincia del Cañar Así que amigos, acompáñenme, bienvenidos a este nuevo video Let's go Y llegamos amigos al río Cañar Ahí están amigos, miren el río Cañar Acá están unas compuertas Uy, qué miedo En esta parte se divina el agua para el riego Acá llevan el agua para los riegos que tienen por acá las fincas Miren señores, estas compuertas Que se ve un poco nerviosidad Deteriorada creo por el paso del tiempo, miren señores Y ahí está el río, miren Es del río Cañar Qué bonito atardecer y también qué bonito el río que no es Vamos a pasar por aquí el agua con cortes Ay, ojalá no me caiga Hombre que me caiga me voy adentro El agua que no avanza a llevar la canal de acá Se va por aquí, regresa al río, miren señores Por ahí ingresa el agua para acá para ser distribuido, miren señores Miren Miren Este es el canal miren señores Un canal, esta agua se dirige a los cultivos que hay por acá Por Shukai, para las plantas, para el cacao, para las bananeras Por aquí mira, por ahí va el agua Aquí están estas compuertas Por debajo pasan estas compuertas inmensas para poder mandar el agua ¡Gracias!